Reunión de la Comisión de Emergencia Agropecuaria al mediodía, Raúl de la Torre. Exactamente, Pedro, con la presencia de integrantes o representantes de seis provincias, las cuatro entidades agropecuarias que conformaban la mesa de enlace, además de los técnicos que, como los del INTA, van a presentar un informe preliminar sobre la situación de sequía en estas provincias y en cada uno de los distritos de las mismas, para ver cuáles son los casos más urgentes a atender. Este señor es Antonio Bonfatti, el gobernador de Santa Fe, que ya ayer tuvo el anticipo de la primera ayuda para una de las regiones del norte de Santa Fe más afectadas. La Pampa también está en situación muy delicada, ya con desastre agropecuario declarado y se esperan los datos más precisos para ver a quién se puede ayudar, empezando, por supuesto, por los pequeños productores, tanto para cosechas agrícolas que están muy afectadas como zonas ganaderas.